¿Qué dices de mi hermana? Lo que oíste. Tu hermanita trabaja en la cantina. Sí vi cómo te miró anoche. ¡Déjala, desgraciado! Estos desgraciados ya volvieron a empezar a hacer de las suyas. Estuve a punto de atrapar al que hizo esto. Pero si lo veo, estoy casi seguro de que lo voy a reconocer. ¡Suscríbete!